Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitarles la tristeza y alegrar este corazón No les tengo a presumir solo quiero demostrar Que soy puro caliciense amigo a cartacabar Dicen que somos malditos Este es nomás por hablar somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar el que ha nacido en Ameca Honculloso de ello está como el que nació en Tequila Palareando su mezcal Pa' caballo San Miguel Mariachis de Calichán Y pa' mujeres bonitas en mi lindo buen titán Que bonitos son los saltos bonito este patitlán Muy famosos son sus charros y la virgen de San Juan Es muy bonito calisco hay por el grullo y autlan Una de grandes artistas mi linda Y te voy por ocotrán A desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar Ay que bonito es Jalisco Ay 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 ¡Gracias!